Hola, mi nombre es Crisálida Cabrera, tengo 8 años, vivo en la comuna de Frecia, región de los lagos y postulo a flauta traversa. Voy a hacer la escala de sol mayor y el minueto en sol mayor de baja. ¡Gracias! 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 Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re De, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, do Aplausos.